Segundos afuera. ¡Priverno! Tengo que pensar que nosotros la podemos poner más largo. ¡Pum! ¡Ya lo puso en el piso! ¡Ay, qué mal que se paró! ¡No! ¿Viste qué mal que se paró? Tiembla como una hoja, se termina peleando. ¿Cuánto vamos? Maril Lairoso, güey. ¡Vamos al palo de la pelea! Ganador por un knockout a los 42 segundos del primer round, ¡Wilham el Titán Céspedes!